¡Suscríbete al canal! Filia, deja un ratito este video, descansá, relajá, come algo y después volvés con más energía. No, es que descansá, relajá y después no existen en mi diccionario hasta que termine esto. Ok, ¿y comer existe? Sí, comer sí. Sí, siempre, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¡Qué rico se ve eso! Canja de galinha, una sopa súper brasilera hecha con el cariño de mamá. ¿Quieren un poco? ¡Ay, sí, por favor! Sí, bueno, les traigo. Gracias. ¿Cómo ven con el video? Muy bien, estuve trabajando sin parar y ya tengo más de la mitad terminado. ¿Quieren verlo? Sí. Sí. Miren. Uy, no. ¿Qué pasó? Está todo bloqueado. Ay, esta vez no fui yo, ¿eh? No, hasta recién funcionaba perfecto. ¿Pero qué pasa? No, no. Se reinició el programa. Perdito, se borró. ¿Estás segura que no guardaste nada? Sí, desapareció. ¿Estás segura de que no guardaste nada, Bia? Sí, parece que perdí todo lo que hice desde que llegué a mi casa, que fue bastante. ¿Y cómo vas a hacer? Vas a tener que empezar desde cero. No va a llegar. No va a llegar. Pero tranquilo, no seas tan negativa, Celeste. No soy negativa, soy realista aquí ahora, ¿sí? ¿Qué vas a hacer, Bia? Sí. Puedes pedirle más tiempo a Pixi, con una buena excusa. Puedes decirle que te enfermaste y te tuvieron que llevar al hospital, pero mientras te llevaban al hospital, se empichó la rueda del auto. Claro. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre todo eso tan rápido? No eres la única que tiene toda esa imaginación, Bia. No entiendo cómo pueden estar haciendo esto en este momento. Están jugando, esto es importante. Tranquila, Celeste. Mira, hay una solución. Solo tengo que descubrir cuáles. Sí, ok. ¿En qué te ayudamos? Gracias, chicas, pero no se me ocurre cómo me pueden ayudar. Lo tengo, chicas. Te servimos de modelo. Con las dos que hacemos la coreografía de Daisy, puede ser más fácil dibujar sobre los movimientos y todo, ¿no? Pero si para eso ya tengo el video de Daisy bailando, amiga. Sí es cierto. Ok, tu turno, Celeste, que se te ocurra algo. No. Hay una sola cosa que puedo hacer. Llamar a Pixi con otra excusa. Podemos pasar horas buscando excusas. Podemos intentar descubrir qué fue lo que pasó. A ver si recuperamos el material. Pero yo digo que no perdamos tiempo. Hago la animación toda otra vez. Desde cero. Claro, desde cero. Eso es mucho trabajo, Bia. ¿Vas a llegar? No sé, pero lo voy a intentar. Aunque me quede toda la noche dibujando. Ok. Nosotras nos quedamos contigo y te hacemos compañía. Sí. Gracias. A trabajar, entonces. A trabajar. A trabajar.